¡Eeeh! Me habéis hecho muchísimos jugadores para fichar He estado buscando He estado buscando, vale, tengo aquí a muchos ya buscados ¿Vale? Aquí en el ordenador, no lo vais a ver Pero bueno, los tengo aquí buscados Por si en algún momento Del vídeo les damos un ojo a alguno Y bueno, vamos a ir paso por paso Lo primero de todo, ya sabéis, que es cambiar A Hummels, ¿no? Que es el que nos falta Aquí, he puesto a Lautaro Martínez, ¿vale? He estado mirando a todos los jugadores Que me habéis dicho, como digo Pero a Lautaro Martínez me ha llamado bastante la atención Porque es un jugador que tiene poquita media No nos costaría muy caro Y tiene un potencial de 89 Es un jugador bastante interesante Para ponerlo como delantero suplente De momento no vamos a hacer nada con él, ¿vale? Porque vamos a fichar a un central Y va a ser Azpilicueta Me habéis dicho casi todos que he fichado Azpilicueta Algunos me habéis dicho que he fichado a un Titi, por ejemplo He buscado a un Titi, un Titi tiene 83 Se me queda muy corto Se me queda muy corto un Titi Yo creo que Azpilicueta Ahora mismo con 86 que tiene Está bastante mejor Así que será el jugador al que fichemos Habéis preferido a Azpilicueta antes que a Sócrates Es comprensible Es comprensible Y bueno, de momento no voy a negociar con él Porque creo que no me va a llegar para ficharlo O sí o no No lo sé Creo que no me va a llegar para ficharlo Así que de momento no vamos a hacer nada Vamos a esperar a recibir ofertas, ¿vale? Y jugadores transferibles Y bueno, pues Queda vender Toca vender, toca vender y esperar Tenemos a Neuer y a Hummels transferibles, ¿vale? Y por esto os voy a sacar bastante más de 100 millones Así que Vamos a poder, vamos a tener ahí un margen para comprar, vender Y hacer todo lo que queramos No, todo no Pero casi Un mensaje Coman, no, no, coman ¿Veis? Esto ya no, 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 coman, no Quiero una oferta por Neuer, por Hummels Por alguno de estos, la verdad Partido contra el Paris Saint Germain Vamos con este equipo, venga Vamos Vamos con estos Y si ganamos bien Si no ganamos mal, evidentemente Vamos a intentar ganar Colarnos en la final Y oye, si nos dan algo más de premio Por este torneo Pues mejor Hummel en ese momento va a jugar, ¿vale? Estamos en pretemporada Tampoco es que sean estos partidos muy importantes Sí que es verdad que podría poner a Sule Pero vaya, que tampoco Acaba de empezar esto No pasa nada si Hummel juega un partido amistoso, ¿vale? Eso sí Si empieza la temporada y Hummel sigue aquí, evidentemente lo quitaré Pero confío en que eso no ocurra Estamos ganando con ese gol de Robben Otro gol más de Robben Y ha marcado Neymar Pero no le sirve de nada Pues oye, el PSG ha salido con la MCN Ha salido con el Mbappé, Cavani y Neymar arriba Ha salido con un equipo interesante el Paris Saint Germain, ¿eh? No es que haya salido con suplentes Bueno Ganamos al Paris Saint Germain 1-2 Hombre, hay que decir que también somos el Bayern de Múnich Que no somos un equipo cualquiera Oferta por Hummel Vale, esto ya me gusta 73 millones Me gusta, me gusta, me gusta Pero vamos a negociarlo Vale, me gusta, pero Si se puede sacar más, se saca más Hostias, hasta 105 millones Me dice ahí que puedo pedir A ver No vamos a ir con la locura, ¿vale? Me dice ahí hasta 105 Voy a pedir 90 y algo 90 y cuánto puedo yo pedir Pues Te voy a pedir 95, ¿vale? Así para Para calentar Vale, y a ver cómo se lo toma el Madrid Estoy pidiendo 10 millones por debajo De lo que me dice el propio juego, ¿eh? Si me rechazas es culpa del juego, ¿eh? No me vas a rechazar, ¿verdad? Vamos a negociarlo Pues toma, pues acepta el 95 Lo de primera, venga, pues venga Sin pensarlo, tío 95 millones por Hummels Hay que decir que es uno de los mejores centrales del mundo Y dentro del juego Creo que es el segundo con más media por detrás de Ramos ¿Puede ser? Diría que sí Pues 95 millones Pues parece que se ha quedado incluso corto, ¿no? Oye, pues el juego iba bien encaminado He pedido 10 millones menos Por si acaso Para que no me rechace con la locura, ¿vale? Y al final parece que he pedido poco Porque han aceptado de primeras Bueno Javi Martínez Situación de Javi Martínez Javi Martínez es un jugador suplente Es un jugador que tiene 28 años Es un jugador que está en el máximo de su potencial Y es un jugador que puede salir Sinceramente Es un jugador que puede salir La oferta Vamos a negociarla Vamos a negociarla, ¿vale? Es un jugador suplente Como digo, al máximo de su potencial Y si me hace una buena oferta Me dice ya hasta 36 Me han ofrecido 32 Yo creo que vamos a poder llegar a esos 36 Incluso un poco más Incluso un poco más Yo diría que podemos llegar Vamos a pedir 37 No, venga Voy a dejarme tonterías Voy a pedir 36,5 ¿Vale? Para no pedir Más de lo que me indica el juego 36,5 lo van a aceptar, ¿verdad? Sí Pues Javi Martínez Tiene un pie fuera Ahora el otro Depende de él De que acepte el contrato de la Roma Oye, pues Hummels 95 Javi Martínez 36,5 Estamos vendiendo Y estamos vendiendo bien A buen precio Estamos vendiendo a buen precio Porque si vendemos a Javi Martínez Que está al máximo de su potencial Como digo, es un jugador ya de 28 años Por 36,5 Por eso Por ese valor Por 36,5 Estoy seguro De que incluso por menos Vamos a poder fichar Un centrocampista Suplente Interesante Y un jugador joven Que es lo que buscamos En este momento Vale, pues Listo Listo Eso Vamos con lo siguiente Wagner, un momento Wagner es solo delantero Por saberlo Sí, vale No, porque estaba pensando Igual podíamos fichar ya A Lautaro Martínez Y retrasar a algunos jugadores De posición Y Bueno Pues no No podemos hacerlo realmente Porque cambios de Wagner Wagner Que es un jugador Que no sé si está transferible o no Debería estarlo Debería estarlo Wagner ¿Estás transferible? Wagner no me deja venderlo Porque Entiende el juego Que es recién llegado No lo es evidentemente Porque llegó en el mercado de invierno A ver En la vida real sí lo es Porque llegó en el mercado de invierno Pero es que aquí estamos En el mercado de verano Quiere decir que estamos Antes de ese mercado de invierno Quiere decir que este jugador No debería estar en plantilla Pero está Eso Es un poco ahí Hay un conflicto ahí Espacio-tiempo Interesante Y un conflicto Que no nos permite vender a este jugador Bueno Tenemos la final contra United Vamos a jugarla Y en cuanto nos den el dinero O de Hummels O de Javi Martínez Picharemos a Azpilicueta Joder Lukaku Minuto uno Joder Relaja un poco Tío Relaja un poco Ahora va en el United Estáis viendo ahí Bueno Sí Lo hemos vendido A United Sí El United va con el once titular Nosotros también Nosotros también Pero yo no sé si el United Habrá dado descanso antes Me están ganando Me están ganando Y me están ganando bien Otro gol de Lukaku Oye pues no me esperaba yo esto Hemos perdido en casa contra United Es un torneo de pretemporada Sí Pero hemos perdido en casa contra United Esto hay que tenerlo en cuenta Esto hay que tenerlo en cuenta Que con los dos onces titulares El United es superior Y es bastante superior Porque estábamos jugando en casa Cuidado con esto Igual el United había descansado De la semifinal Pues puede ser A ver Había descansado Había dado descanso A algunos de sus titulares Puede ser No lo sé Pero es algo a tener en cuenta Es algo a tener muy en cuenta El haber perdido en casa Contra United Por mucho que sea pretemporada Cuidado Cuidado ¿Vale? Algunos me habéis dicho Que no os ha gustado demasiado La elección del equipo Decidme que equipo alemán Cojo para ganar el triplete Es que con otro equipo alemán No voy a ganar el triplete En la vida Es que en la vida ¿Con qué equipo alemán Voy a ganar la Champions Que no sea el Bayern? Incluso con el Bayern Nos va a costar Y no doy por hecho Ni mucho menos Que vayamos a ganarla Bueno El Barça ofrece 81.900.000 Por Manuel Neuer Manuel Neuer Que tiene un valor Ahí me dice De hasta 126 Vale Vamos a pedir 120 Vale Vamos a pedir 120 Oye tío Es que si vendemos a Neuer También por 120 La verdad es que estamos vendiendo Me sorprende bastante Que estén llegando ofertas Por los jugadores Me sorprende bastante Pero están llegando Es una realidad Que están llegando 120 Pues 120 Más 95 Más 36 y medio Tenemos ahí para fichar A Azpilicueta Y al que queramos Jerry Mina Caso Jerry Mina Visteis aquí Que tenía una cláusula Cláusula de 40 millones El Barça no negocia El Barça no negocia Si quiero fichar a Jerry Mina Me cuesta 40 millones ¿Vale Jerry Mina 40 millones? No No los vale Entonces No sé qué haré más Con ese tema del cuarto central Pero también es algo importante Y es algo que tenemos que ver Porque No tenemos cuarto central Tenemos al chaval ese de la cantera Pero El chaval ese da para lo que da Con 63 y media Ese jugador da para lo que da ¿Vale? Me habéis visto también muchos Que ficha a Kanté Y venda a Vidal A ver Si acabamos con lo necesario Y lo necesario es fichar a Azpilicueta Puede ser una opción Fichar a Kanté Kanté que por cierto Es un jugador que no he buscado Sorprendentemente He buscado muchos jugadores No he buscado a Kanté Y mira que me habéis dicho Kanté Me lo habéis dicho bastante Kanté Pero no lo he mirado Pero vaya Yo creo que Kanté No hace falta ni mirarlo Tiene 88 de media Sabéis que le sacaron las de invierno Y tiene 90 de potencial Tiene de más 26 años No es muy mayor Así que Kanté Sería un fichaje muy bueno Para el once titular Depende un poco Depende un poco de lo que hagamos Quizá esa oferta de Vidal No la tendría que haber rechazado Y tendría que haber negociado Pues igual sí Igual sí Igual fui demasiado rápido Igual tendría que haber negociado Esa oferta por Vidal Esperaremos a que llegue otro Yo a Vidal no lo voy a poner transferible Porque lo considero un jugador titular En este momento Pero bueno Si por circunstancias del mercado Llega una buena oferta por él Y Kanté se pone a tiro Pues se puede fichar Vendido Hummels 87 millones y medio Vendido Javi Martínez 32 millones Perfecto Perfecto Y tenemos ahora una oferta de cesión Por Bernat No, esto sí que no Esto sí que no Porque voy a acceder a Bernat No, no, no tiene sentido No tiene sentido Bernat es el lateral izquierdo Suplente, ¿no? Vale, pues ya tenemos el dinero ¿Cuánto tenemos? ¡Buah! Mucho Tenemos mucho Vamos a fichar a Azpilicueta Vamos a fichar a Azpilicueta Que va a ser Nuestro central titular Lo mismo que decía antes con Vidal Puedo ocurrir con Ribery Incluso con Robben Son jugadores mayores Si llega una buena oferta por él Pues pueden salir, ¿no? Ofrecer cantidad Tiene valor 43 y pico Vamos a ofrecer 50 Y a ver qué nos ponen ¡Uf! Joder, tío Me quieren clavar aquí bien, ¿eh? Me quieren clavar aquí bien Vamos a bajar a 60 Estoy subiendo de 50 a 60 millones Estoy subiendo 10 millones Es que no es poco Conte, Conte No me toquen los huevos Conte Vamos a negociarlo Baja algo, anda Vamos a pensarlo tranquilamente Se lo van a pensar Se lo van a pensar Pues nada Yo he ofrecido 50 de inicio Y he subido 15 Conte ha puesto de inicio 78, 800 Y no ha bajado No ha bajado ni 100.000 Bueno Mientras se lo piensa Vamos a avanzar Porque Tampoco tenemos otra cosa que hacer Han aceptado Vale, perfecto Lautaro Martínez Tenemos aquí el informe Pero bueno Yo ya sabía Las características de este jugador 74 de media 89 de potencial Y Jerry Mina tiene 80 Y si no me equivoco 88 de potencial Jerry Mina El problema es ese, ¿no? Que no El Barça no está dispuesto a pagar Y... Claro Es que si No está dispuesto a vender Perdón El Barça no está dispuesto a vender Y claro Se... ¿Qué hacemos? ¿Pagamos 40 millones por un jugador que va a ser suplente? Oye, pues si nos sobra Y... Y estamos bien de pasta Y tenemos bien formado el equipo y tal Pues se podría pagar Pero en este momento no me lo pienso Es que no Vamos a negociar ¿Cuatro? ¿Cuál a un cuatro? ¿Cuál a un cuatro? Vale ¿Sin claus? Bueno, me han cortado Me han cortado, me han cortado A ver ¿Dónde iba? Vale, sueldo 185 en el Chelsea Vamos a ponerle 200 Vamos a ponerle 200 Y... Un millón y medio Un millón y medio de prima de contrato A ver Ojo Vale, sí Venga, va Perfecto Adpilicueta Nuevo central del equipo Perdemos Perdemos evidentemente Porque Hummels tiene 89 Pero de lo que podíamos fichar Que no fuese Hummels Pues es de lo mejor que había Adpilicueta Adpilicueta que viene Para el once directamente Y bueno, pues espero Espero que crezca rápido El potencial de Adpilicueta Ya os lo dije Era 88 Y bueno, pues Esperaremos que suba rápido No nos queda otra ¿Siguen quedando jugadores Por cambiar en este once? Pues realmente sí Rubén, River y Vidal Yo creo que tienen que salir Al menos uno O incluso dos de ellos Porque son jugadores ya Con bastante edad Vidal quizá no Pero Rubén y River y sí Rubén y River y tío Yo creo que tiene que salir Alguno Pero No voy a fichar a nadie Hasta que estos jugadores No salgan, ¿vale? Creo que es lo mejor Que podemos hacer En este momento Vamos a quitar aquí a Vidal Y tenemos que fichar Un medio centro defensivo Tenemos que fichar Un medio centro defensivo Ese medio centro defensivo Me habéis dicho a algunos Me habéis dicho a Keita Goretzka Pero yo no sé Si estos jugadores Estos jugadores Yo creo que son demasiado buenos Para ser suplentes Sinceramente Me habéis visto también Muchos a Son ¿Qué fichas Son? Oye, lo de Son, tío Yo no lo veo ¿Qué queréis que os diga? Yo lo de Son no lo veo Yo lo de Son No lo veo También nos haría falta Un lateral derecho suplente El delantero suplente Podría ser Lautaro Martínez Pero como digo Wagner no lo podemos vender Entonces Creo que deberíamos esperar A poder vender a Wagner Y entonces fichar A Lautaro Martínez ¿Y qué más? ¿Qué más, tío? Pues habría que fichar eso Pues lo que hemos visto Centrales Me habéis dicho a Davinson Sánchez Yo no sé lo que puede costar Este jugador Sinceramente Eh... No, pensaba que estaba aquí No está aquí Vamos a buscarlo Davinson Sánchez Tiene 82 de media Yo creo que este jugador Va a ser bastante caro Para ser suplente Y tiene mucha media Tiene 82 de media Yo creo que deberíamos buscar Un central Más joven Un central Más joven Un central Eh... Que venga a ser Cuarto central Jerry Mina encaja Lo que pasa que Tenemos el problema ese De que no quieren Bueno, no es que no quieran Bueno, sí, sí Es que no quieren No quieren venderlo Vaya Es el principal problema Que tenemos Voy a buscar un momento ¿Vale? Un central Que tenga como mínimo 85 de potencial Que tenga como máximo 79 de media ¿Vale? Que tenga como máximo 23 23 años Venga Vamos a buscar centrales Con estas características Y aparecen unos cuantos Por aquí Vale Eh... No sé si hay alguno Que tenga una actualización De invierno ¿Vale? Que sea un jugador Que podamos ver interesante Es que realmente Jerry Mina lo es Tío Vamos a fichar a Jerry Mina Vamos a fichar a Jerry Mina Es que... Es que a ver Quiero fichar a Jerry Mina Porque Jerry Mina Es un jugador Que solo vamos a poder ver En este modo carrera Pero el problema Pero el problema es que Me clavan 40 millones Tío Vale Jerry Mina lo vamos a dejar En el aire ¿Vale? Lo voy a dejar en el aire El fichaje de Jerry Mina Y os voy a preguntar a vosotros Del Bayern de Múnich Eh... Niklas Stark Sí Es este Vale Perfecto Es un jugador de Heza Es un jugador alemán Y de la Bundesliga Así que es un jugador Que como digo Encaja perfectamente En la filosofía De... De fichajes Del Bayern de Múnich ¿No? De debilitar Al resto de equipos De la Bundesliga Stark Encajaría a la perfección 78 de media 85 de potencial 22 años Me parece un buen jugador Me parece un jugador Interesante ¿Vale? Y podría ser Una opción perfectamente Vamos a buscar ahora Eh... Un medio centro Voy a buscar de hecho Eh... MC, MCO Y MCD Vamos a buscar en las tres posiciones Del... Del centro del campo Y a ver que encontramos Con estas mismas Con estos mismos filtros Eh... Quiero mirar a ver Algo así por la Bundesliga Vale, hay jugadores Hay jugadores de la Bundesliga Y hay uno Del Borussia Dortmund Vamos a ver Creo que es recién llegado Eh... Dahoud es recién llegado ¿Verdad? Es recién llegado Sí Dahoud es recién llegado No vamos a poder ficharlo Pero No os preocupéis Porque hay más jugadores Como Eh... Maximilian Meier O Max Meier Eh... Jugador del Schalke Alemán Y cuyo contrato Acaba en 12 meses Este es un jugador Al que podemos fichar Y que puede encajar muy bien 79 de media 86 de potencial 21 años Eh... Y de nuevo Jugador alemán Y de la Bundesliga Un jugador que encaja mucho En la filosofía de fichajes El Bayern de Múnich Vamos a fichar a este Vamos a por Meier ¿Vale? El tema del central Del cuarto central Lo voy a dejar en el aire Hasta el siguiente episodio ¿Vale? Y quiero que vosotros me digáis Si... Si queréis que ficha a Mina O... ¿Queréis que ficha a Stark? Cuya cláusula es De 23 millones ¿Están dispuestos a negociar? Es que... ¿Cómo puedo comprobar eso? Creo que no puedo comprobarlo ¿No? Bueno, igual con el mensaje ¿No? Aquí te dice que el Barça no negocia Aquí no te dice nada De que el Hertha no negocie Pero igual no negocia No lo sabemos Bueno, vamos a negociar con... Con Meier Y vamos a ver Lo que nos podría costar este jugador Aquí me dice que de valor Tiene 17 millones y medio Vale, 17 millones y medio de valor Vamos a ofrecer así de inicio 20 Eh... Uy Uy Llegó a ofrecer 10 Y me mandan... Me mandan para casa ¿20? ¿Así de fácil? Oye, parece que así de fácil, eh Parece que así de fácil 20 millones Tiene 17 y medio de valor Como digo Claro, igual me ha salido tan barato Porque le queda solo un año de contrato Tiene sentido Vale, pues 20 millones por este jugador A mí me parece un buen fichaje A mí me parece un buen fichaje Y lo voy a hacer, sinceramente Rotación Va a ser su importancia 5 años 5 años, sí Perfecto Sin cláusula Venga, sin cláusula Seguimos Sí, lo último Lo último, lo último Que me cuenta Es el sueldo Sueldo que de este jugador Es de 38.000 Vamos a ponerle 40 Voy a ponerle 50 Para no quedarme corto 50 Y le pongo 800 En prima de contrato Vale Bien Pues Meijer fichado Y nuevo jugador Que llega al equipo En sustitución de Javi Martínez Recordad Hemos vendido a Javi Martínez Por 36 millones y medio Y acabamos de tener Este jugador por 20 Un jugador que tiene 86 de potencial Que tiene 21 años Y que va a ser bastante importante Espero En la plantilla ¿Quién va a jugar de MCD? Pues Rudy Rudy va a jugar de MCD Y ya está Y aquí en el centro Va a jugar Meijer Como digo 79 de media 86 de potencial Jugador Muy interesante Que llega al equipo ¿Qué más? Lateral derecho Tenemos que buscar Los lateral derecho Cierto Vale El tema de Feltran Como he dicho antes Lo vamos a dejar Bueno Lo voy a dejar en vuestras manos Vosotros decidiréis ¿Qué es lo que hacemos? Lateral derecho Y además Es que vuelva a encontrar Entre los mejores A uno que Que vuelve Vuelve a ser alemán Vuelve a ser de la Bundesliga Y en este caso es Heinrich Del Bayer Leverkusen Que puede actuar Tanto de lateral derecho Como de lateral izquierdo Vamos a buscarlo Y vamos a intentar aficharlo Me gusta Me está gustando esto Me está gustando esto Porque estamos Estamos haciendo como el Bayer Parecemos el Bayer Parecemos el Bayer Tío Estamos fichando Alemanes a la Bundesliga Jugadores que el Bayer Ficharía En la vida real Y que puede Que dentro de De unos años Pues acaben jugando En el Bayer de Múnich Estos jugadores Heinrich 76 86 20 años Lateral derecho Que también puede actuar Como lateral izquierdo Eh Vaya Menudo palo Menudo palo Me acabo de llevar Esto no me lo esperaba yo Esto no me lo esperaba yo Para nada Para nada Para nada No me lo esperaba No me lo esperaba Tío Uff Esto Esto no No me gusta No me gusta esto Vale Vamos a buscar un jugador Eh Que aquí aparece Claro Al buscar lateral aparece Realmente es central Pero puede jugar de lateral No lo voy a fichar Pero me parece interesante Vaya Recién llegado también Recién llegado también Que buena suerte la mía Tiene 73 De media 85 de potencial Y tiene tan solo 18 años Es un jugador interesante Pero bueno Es recién llegado Así que Nos olvidamos Vale Pues voy a buscar otro jugador Otro jugador Que podría ser Podría ser Podría ser Eso que es tío Es un camión No sé lo que es Pero madre mía Vaya ruido que hace Otro jugador Que podría ser Y tiene toda pinta De que va a ser Álvaro Odriozola Odriozola 21 años 78 88 Y bueno No es alemán Pero es español Es un jugador español Yo soy español Y nos vamos a rodear Aquí un poco de españoles Bueno Con la salida de Javi Martínez Hay menos Pero hemos fichado A Jordi Alba Tenemos a Azpilicueta También fichado Tenemos a Thiago James y Vidal No son españoles Pero hablan español También Y la suplente Pues no sé Si hay alguno más Bernat Bernat está por ahí Rafinha Brasileño Bueno Da igual Vamos a buscar a Odriozola Bueno Vamos a fichar a Odriozola Mejor dicho Que ya está buscado Vale Enrich Lo vamos a quitar de aquí Y a Redsos De momento También Porque es un jugador interesante Pero no lo podemos fichar No podemos hacer nada con él En este momento El tema de los centrales Ya lo hemos hablado Y vamos con Odriozola 33 de cláusula Vamos a negociar ¿No? Tiene de valor 14,5 Yo creo que lo podemos sacar Por debajo de 33 Y si no Pues Basta con Rechazar las negociaciones Y Y pagar la cláusula Dentro de una semana Vamos a ofrecer Cantidad 14,5 De valor 18 18 Venga 18 18 18 18 Joder Me va a costar 15 millones menos De la cláusula Hemos hecho bien Y negociar Vale Pues venga Vamos a fichar a Odriozola No me lo voy a pensar más ¿Para qué? ¿Para qué me lo voy a pensar? Si es que es un jugador Que es uno de los laterales Con mayor potencial De todo el juego Es que no hay que pensarse mucho Ocasional Relevancia ocasional Bueno, bueno Por debajo de rotación Me parece perfecto Porque así se queja menos Tío De todas formas Yo paso cuando se quejan ¿No? Pero Oye Si se queja menos Mejor No me gusta No El tema cláusula 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 no Porque Si firmamos 5 años Imaginaos Dentro de 2 temporadas A cláusula Se le puede quedar corta ¿No? Sueldo A ver Sueldo Dejadme mirar un momento Porque me está pidiendo Aquí unas cantidades Y 22 22.000 Es lo que cobra Me está pidiendo 39.500 No es mucho Prima Y Lo de partidos jugados 400.000 Venga Me parece bien Venga Me parece bien Y fichamos a Álvaro Odriozola Como lateral derecho Suplente Rafinha Rafinha Vete buscando equipo Vete buscando equipo Rafinha Que tenemos a Odriozola Ya en camino Vale Rafinha Transferible Finalizan 12 meses El contrato de más Mira que bien Mira que bien Me habéis dicho que Que hay que estar Que le dé la carta de libertad No le voy a dar la carta de libertad ¿Cuánto me cuesta darle la carta de libertad? Me cuesta 600.000 ¿Pero qué me voy a gastar 600.000 En darle La carta de libertad a un jugador Cuando pueda esperar a venderlo? No No lo veo No lo veo eso Rafinha afuera Y Odriozola Al equipo ¿Qué más nos queda en esta suplente? Pues nos quedaría un portero Nos quedaría un portero Me habéis dicho alguno que fiche Algunos me habéis dicho que fiche Kepa A Kepa lo tenemos ya en la Superliga Mundial Vamos a intentar buscar otro Yo creo que hay más opciones Yo creo que puede haber Más porteros interesantes por ahí De hecho con los criterios que he buscado Hay un portero de este mismo equipo Hay un portero de este mismo equipo Lo que pasa que tiene la media que tiene Y es este Es Christian Frutl Frutl Ha sido un nombre raro ¿Vale? Christian Christian Para los amigos Tiene 86 de potencial Pero tiene 65 de media Evidentemente lo estáis viendo Hombre este jugador a largo plazo Quizás Quizás es interesante Pero Hombre Quizás no es mala idea Quedarnos con Ulrage Hasta que Frutl Crezca ¿Vale? Le metemos entrenamiento a saco A este jugador Y cuando alcance la media de Ulrage Largamos a Ulrage No sé qué os parece No sé qué os parece Pero bueno Os dejo esa opción Pero también vamos a buscar un portero No hay ninguno así de la Bundesliga Al margen de nuestro portero Este que ya tenemos en plantilla Así que vamos a mirar fuera de ella Onana Por ejemplo Portero del Ajax Uf Es que hay jugadores con más potencial que Onana Sí, sí que los hay No, Onana Venga, Onana me parece interesante Viene para suplente de todas formas Andreo Onana 21 años 78 85 Juega en el Ajax Portero Camerunés Yo supongo que este jugador lo conoceréis Este jugador Este jugador yo por lo menos Sí que lo conozco bastante Y bueno Pues es interesante Es interesante para ser suplente Tiene la misma media ahora mismo que Ulrage Y tiene una cláusula de 16.800 Yo creo que lo podríamos sacar por menos Aunque su valor es de 11.000.000 Tampoco es muy cara la cláusula En caso de que tengamos que pagarla De momento Onana se va a quedar ahí Y como digo Os planteo esas dos opciones Quedarnos con Ulrage Y que Christian suba O O fichar a Onana Hostias tío Si hace nada llevábamos 20 minutos ¿Cómo vamos a llevar ya 28? Pero qué locura es esta tío Pero qué locura es esta Joder Josep Josep Tío No, venga, me callo Espero que os haya gustado este episodio Vale, lo vamos a dejar por aquí Evidentemente Llevamos ya 28 minutos Como digo Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos el martes Nos vemos el martes Con más Adiós Adiós Adiós